¿Por qué te vas? Un momentito, por favor, que estoy aquí terminando la cosita Sí, dígame Un momentito, que está el ordenador así, encenderlo A ver si va, no va, sí, creo que sí, vale Antivirus Vale Dime Venía por una cartita, ¿no? Vale Voy a consultar un momentito El El archivo Discúlpame He venido de las vacaciones Sí, todavía no me acostumbro, no me acostumbro a esto A ver, aquí estamos, vale Tarda un poquito el ordenador, vale, es que Pfff Estos archivos ya Están muy anticuados Vale A ver si accede Sí, aquí está, vale Voy a poner la página Un momentito, un segundito Espero que no tengas prisa Porque es que esta tecnología de hoy en día No la he actualizado para nada No la he actualizado para nada Pero para nada, para nada Aquí estamos, vale Vale, me dice el número del pedido, por favor Sí El número primero, sí Cero Vale Cuatro, tres Cinco, seis Vale Cero, cero Uno, uno Siete, cinco Nueve, vale Nueve me ha dicho, vale Vale, estupendo Y me dice ahora, por favor, su nombre Vale Vale Sí, un momentito Ya, apellido, primer apellido, sí Con dos L Vale Un nombre raro, ¿verdad? Sí, no he escuchado yo nunca Me dice, por favor, su código postal Vale Vale Sí, aquí me figura Vale El número Diez Sí El piso A ver Un piso Un piso, no Vale Pues muy bien Eh A ver Sí Una firmita, por favor Aquí, mira Espérate Te voy a abrir una bálvara Te voy a abrir una bálvara ¿A qué día estamos hoy? Vale ¿De qué mes? Sí Sí Es que está pasando ya 2020 súper rápido Increíble Vale Pues mire Va usted a echar aquí una firmita, por favor Sí Con permiso le dejo el boli El boli lo estaré controlando, ¿vale? Es que después viene la gente y se lo lleva y... Y no está la cosa para llevarse Vaya, usted está echando una firmita en que yo voy mientras... Eh... Mirando... ¿Qué voy a almorzar? No sé, usted me recomienda algún tipo de comida... Pizza... Eh... Que va... No sé si a vos me gustaste el que va... Eh... Sí, es que estoy pensando aquí... Comerme algo... Que va algo rápido, algo ligerito, mientras estoy en el trabajo Porque a ver si voy... Y voy comiendo Sí Están los precios... Económico Económico, sí Por favor Sí Hielo 1,80 Ahí se han pasado, ahí se han pasado, pero vamos... Horrible Eh... Patatas fritas, empanadillas, ratón, calamar... Calamares Esto increíble, o sea... Que va con calamares, con arroz y cebolla Con nuggets de pollo Que... Papas bravas Este... Este que va a repararse a mí que... No sé... Este que va muy raro, eh Este que va... No lo entiendo yo A ver si lo típico es que yo quería un turum... O... No sé... ¿Qué me recomiendan? Pizza turca Claro, yo puedo pedirme un menú familiar, pero claro, para mí solo eso es mucho, porque soy así delgadito Claro, y además una cola de un litro, eso muchísimo, no me gusta, no me gusta la bebida con gas, ¿no? Creo que me voy a pedir pollo frito, no, no me gusta a mí el pollo frito, no... Pizza turca, que va normal, que va mixto grande, que va solo de carne, carne mixto, patatas con patata Tres con cincuenta y individual Lo que no sé cuánto incluye el menú, ¿tú sabes algo de cuánto incluye el menú? Sí, es verdad, claro, tú has venido a echarme una carta y no a verme a mí cómo voy a pedir comida Lo entiendo, sí, es normal, pero... Bueno, soy funcionario, o sea, puedo permitirme hacer cualquier cosa Claro, si no te gusta, te vas a otra... A otra de esto de correo y echas ahí la carta, sin problema Me has firmado eso, por cierto, sí, vale A ver si... Vale Pues mira, te voy a hacer... Una carta certificada... Con tu nombre, un segundito, que tu nombre viene aquí A ver, que cargue... Vale, a ver, ahora, a ver, un momentito, un segundito, vale Sí... Tu nombre... Sí... Apellido, primer apellido... El peso del paquete, no lo sabes, ¿verdad? No... Vale... Es que si tiene más de tres kilos, tienes que pagar un suplemento O sea, pero cuando importe... Peso del paquete, dirección... Vale, sin número... Es una plaza o una calle... Vale... El pedido, si lo mandamos ahora... ¿Has visto la hora que es? ¿Qué hora es? ¿Vale? La hora de comer... La hora de comer... El que va a tardar a una media horita, pues puede que... Dentro de dos días el paquete comience a procesarse... Claro, porque yo ya hoy no voy a hacer nada... Ya hoy lo que voy a hacer es... Voy a cerrar esto... Y voy a cobrarte... Y quizás acaso mañana por la mañana... Depende de la hora de desayuno que tenga... Puede que le tramite el paquete... No lo sé... Sí, sé que la oficina está abierta, pero... Tengo que descansar... No puedo, no puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo... Porque me angustio, me estreso... Y luego me tengo que dar de baja... Y no quiero darme de baja por ansiedad... No sé si tú me entiendes... Supongo que no... Que no sabes lo difícil que está detrás del monotrador... Claro... A ver... Horario... También te digo una cosa... ¿Puedes pagar el extra para que te llegue ya? Bueno... Sí... O sea... Un poco más... Pero... 24 horas... De 12 a 24 horas si lo mandamos ahora... Mañana... Quizás a las 5 o 6 de la tarde puede que te... Puede que te... Sí... Vale... Esto por aquí... No sé si fumar un cigarrito... Porque... Estoy muy angustiado... Estoy muy... Muy agobiado de que tramita cosas del ordenador... Se queda muy pillado... Tú me estás metiendo presión el que va a no sé qué pedirme... Sinceramente es que... No sé, no sé... Mira, perdona... O sea... Estoy en mi puesto de trabajo... Y no tienes que venir a decirme... Cómo tengo que hacer mi trabajo... O sea... Si quiero fumarme un cigarro... Me lo voy a fumar... ¿Vale? No me diga... No, es que la sanidad... No, es que los pulmones... Sí... Pero por el resfriado... Que yo creo que un poco de coronavirus de eso... Sí... Lo que pasa es que probablemente... Cuando este vídeo salga... El coronavirus ya no sea nada... Ya no exista... Entonces quedará un poco extraño... Que esté diciendo coronavirus... Pero es una realidad... ¿Sabes? Hubo un tiempo en el que el coronavirus estaba ahí latente... Eh... Sí... Mirad... Tú vas a irte para ahora para afuera... Sí... Si no te importa... Te voy a mirar... Un momentito... Toma... Mira... Llévate esta mierda... Esta mierda también te la lleva... Toda... Mira... Toda la mierda esta... Que es politiqueo... Te lo vas a llevar... ¿Sabes? Mira esto... Toda esta basura... Y más basura... Esto... Esto es mierda... Te la vas a llevar... Toma... Por protesta... Ahí lo tienes... Para ti... Y... A ver... Mira... Toma... Es que... Teníamos que haberlos repartido... Pero es que yo no reparto esas cosas... Yo tengo dignidad... Yo reparto a los partidos democráticos... Pero eso... Es una mentira... Mira... Te voy a hacer una cosa... Y no me vas a creer... Porque trabajo para el Estado... Claro... Soy... Un sirviente del Estado... Pero tú te vas a decir aquí... Va a ser en confidencia... ¿Vale? Te lo voy a decir además... Que nosotros no ve a nadie... Porque si no ve ahí... Una cámara grabándolo... Atento... Escucha... Muy atentamente... Lo que te voy a decir... Sí, sí, sí... Te lo voy a decir tal cual... Este país... Está yendo hacia un régimen... Totalitario... Esto no es una democracia... Es mentira... No están manipulando... Como quieren... Sí, sí... Y a mí me hacen hacer pasar por funcionario... Del Estado... Yo contribuyo... A que este país sea así... Yo contribuyo al engranaje... Del sistema fascista totalitario... De este país... Horrible... Sí... Pero bueno... Como decían en Matrix... Para atacar el sistema... Hay que atacarlo desde dentro... Bueno, mira... Lo que te estaba diciendo... Es que te tengo aquí preparado... Un paquetito... ¿Vale? Entre tantas cartas de facturas... Y esto... Todo esto... Son pedidos que tengo que hacer... O sea... Imagínate... Imagínate la vez... Trabajo que tengo que hacer... Tengo muchísimo trabajo... Aunque diga... No, es que es funcionario... El funcionario no trabaja... Mentira... El funcionario... ¿Tú sabes lo qué? Estar aquí sentado en esta silla... Tres horas diarias... Para cobrar... Solo tres mil euros... Es que es muy fuerte... Es que es muy fuerte... Es horrible... Y luego... Es que cobran... Un que va por tres euros... Ándalo sin vergüenza... Y encima... Nagle de pollo... ¿Pero quién se va a creer eso? Mira... Tengo aquí un paquete... Que te lo voy a dar... Vale... Un paquete muy guay... Y yo te estaba preguntando... ¿Por qué hace eso? ¿Eres raro? Es que hago algo llamado... ASMR... No sé si te suena... ¿Te suena? Pues si no te suena muy mal... Porque ya debería estar... Suscribiéndote... Activando la campanita... Comentando... Y dándole like... A este vídeo... De ASMR... Claro... Entonces mira... Para compensar... Que voy a drogar mucho... Te voy a regalar este paquete... Toma para ti... Por la cara... Es revísalo... Por si no contiene droga... O alguna de esas cosas raras... Sí... Porque es lo más normal... Y... El paquetito te va a llegar... Más o menos... Pues... A ver... Que yo voy a... Aquí estamos hoy... A ver si cargas esto... Que va muy lento... Que va muy lento... Y yo me desespero... Vale... Pues... Estamos hoy... Ah... Sí... Vale... Te lo envío él... Dentro de dos días... Pues... Te puede llegar... Tres semanas... Te viene bien tres semanas... Espero que no sean bobones... Nada de eso... Porque se te van a estropear... Claro... Vale... Sí... Vale... Vale... A ver... Sí... No te preocupes... Estoy jugando algo... Camina... Sí... No... No te preocupes... Vale... Mira... Pues... Ya está listo... En dos semanas... Eh... Perdón... Aquí tiene el recibo también... Eh... En dos semanas... Llegará el paquete... Cuando te llegue el paquete... Bueno... Llegué... A... A su domicilio... Que usted lo ha enviado... Le mande un whatsapp... O un correo a esa persona... Y que confirme que ha llegado... El sistema está muy mal... Por el tema de los virus y demás... Que está un poco colapsado todo... Pero bueno... No podemos hacerle nada más... Vale... Simplemente eso... Que... Que... Espero que la atención... Haya sigo satisfactoria... Perdón... Se me hace la boca agua... De tanta hambre que tengo... Y... Simplemente... Ahora al salir... Le van a hacer un pequeño mencionario... Sobre cómo le he atendido... Que espero que le he atendido... Muy bien... Espero que diga que todo ha sido correcto... Porque si no... Pueden despedirme... Si ya sé que los funcionarios son... Vitalicio... No... Es mentira... Con el nuevo cambio de régimen... Digo perdón... De sistema político... Que ha cambiado el partido... Pues... Lo que parecía fijo antes... Ya no es tan fijo... Así que sin más... Te animo a que por favor... Pues... Me pongo una buena puntuación... ¿Vale? Te lo agradeceré... Sí... Y yo nada más... No tengo nada más que decirte... ¿Vale? Que muchas gracias... Y nos vemos... En el próximo... Pedido que tengas... Venga... Un saludo... Sí... Hasta luego... Te lo agradeceré... Te lo agradeceré...